Música Pensaba que el tiempo que pasaba Habría todo aquel remedio arroz Y nuestras selecciones, mi son y amor Podríamos hacer las lianidades Y ahora Hay un silencio entre los dos Y ahora Sabemos mucho ahora Silver Dancers, your semi-postings On deck now, Silver, on deck Y la fe de libertad Me mandó Con la vida comenzar Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Me mandó ¡Gracias!